¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Space for the Unbound. Bueno, en la parte anterior, después de estar jugando un ratito al Future Fighter y conseguir la puntuación que quería nuestro amigo Atma, nos tocaba encontrar los ingredientes para la tarta de raya. Bueno, también tuvimos que darle la patada a los secuaces de Eric. Y gracias a la ayuda de los amigos de Almirante, como que ya sabíamos varios lugares donde podíamos conseguir los ingredientes. De momento solo teníamos el chocolate y los huevos estábamos en ello. Así que vamos a continuar. Vale, aquí estamos. Si acabamos de cambiar de escenario. Vale, aquí también hay una tienda. Pero, ah sí, esta es en la que estuvimos. O sea, que esto llevaba aquí. Tienes razón, Miau. Se supone que la tienda vende de todo, pero ni siquiera tienen los ingredientes básicos para hacer una tarta. Vaya decepción. Entonces, si entro, pues. No sé si estará Eric por ahí. Bienvenido, chico. ¿Qué quieres para hoy? ¿Tienes huevos, cerezas y chocolate? ¿Tiene huevos, un paquete de cerezas y algunas tabletas de chocolate a la venta? Lo siento, en estos momentos no tenemos nada de eso. Ah, me lo temía. Normalmente lo tenemos todo. Eso es lo que vendemos. Pero antes mi hijo ha robado una gran cantidad de género. En cualquier caso, me alegra ver que parece haber desarrollado un interés por la repostería. Sí. Cualquier cosa es mejor que unirse a esa horrible banda de motoristas. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué le ocurre a Eric? ¿Qué tienes ahí? Aceite de cocina de buena calidad gratis. Si eso es lo que estás buscando. Joder, gratis. Gran negocio. Pero dámelo. ¿Qué le ocurre a Eric? No sé qué he hecho para merecerme a un hijo tan maleducado e irrespetuoso. La última vez el... Aún sigue maldeciendo sobre Eric. Adiós. ¡Cuídate! ¿Me puedo llevar el aceite? No me deja. A ver, si lo ha mencionado es que me lo tendré que llevar en algún momento. ¡Uh! ¡No! ¡Ratoncito! Hay una rata ahí atrapada. Pobrecilla. Vamos allá, pequeñina. Eres libre. A ver, entiendo lo que haces, pero quizás no es buena idea hacerlo dentro de la tienda. Entiendo que le cause problemas al señor. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Qué criatura tan adorable. Como te pido un mordisco. O sea, me encantan los animales, pero hay que tener cuidado con ellos también. ¿Me dice algo por liberar a la rata? No. Yo no he sido. De momento no veo ningún efecto de liberar a la rata. A ti ya te había caminiciado, ¿verdad? Pero por si acaso... Friolero, sí. Qué mal. Este es el de los cigarros. No sé si me dirá algo nuevo. He oído que tu chica está enferma. Si lo que buscas es un remedio, prueba el aceite de cajetut. Se aplica en el cuello y en el pecho y listo. Creo que ya había hablado con este hombre. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a ir para la derecha del todo, que era donde estaba el árbol. Lo que no sé es dónde estaba el gallo. Uy. Vaya, a los niños de hoy en día les asustan los payasos. ¿Cómo puedo pagar mis facturas? Bueno, ahora no eres un payaso, eres un pato. A la cosa esta. Aún no sé si golpearlo tiene alguna... función. Un recipiente sucio. ¿Qué va a pasar con toda esta basura? Seguramente voy a necesitar un recipiente que lo tenga que llenar. No, sí. Ah, sí, lo de la bicicleta. Seguramente también sea para alguna misión o algo. Más y más basura apilada, supongo. Vamos a ver si aquí hay cerezas. Bueno, el árbol está un poco hecho una mierda. ¿Nos conocemos, gatito? Untuf, Husky, Cecil. Eh, Husky. Oye, Husky, ¿quién es un buen gatito? A ver, este era el señor mendigo al que le compramos el cuenco. Este cerezo... Solía dar más cerezas de las que podíamos recolectar. Cuando aún era pequeño, mis amigos y yo solíamos treparlo para robar su fruta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buenos tiempos! Ahora el árbol está muerto. ¿De verdad? Sí. Ah, si solo pudiera volver atrás en el tiempo y volver a comer esas deliciosas cerezas. Solía llenarme la boca con ellas junto a... alguien. ¿Quién era? No lo... recuerdo. ¡Ajá! Igual podría usar la inmersión espacial para ayudarle a recordar. ¿Aquí puedo mirar algo? ¡Ahí está el gallo! Tengo la bolsa para gallos, pero ¿cómo puedo acercarme sin que me vea? ¡Oh! Igual si me escondo tras la hierba alta y camino lentamente, puedo acercarme sin que me ataque. ¡Jolín! Siento como si estuviese dentro de un videojuego. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo mismo que... ¡Ah, mierda! Ahí me veía. ¡¿Qué?! ¡Mierda! ¡Tengo que correr! ¡Oh, sí! ¡Jo, tío! ¡Es que no me da tiempo a cruzar! ¡Es que hay un montón de rango en el que me puede ver! ¡Ajustísimo! ¡Lo tengo! Muy bien, gallo. Espero que estés emocionado para una cita, ciegas. ¿Algo más por aquí? No. Vale, pues vamos a hacer lo del señor. Y con eso ya podemos volver a lo de la gallina. A ver. Vamos a ver qué hay ahí dentro. De todas formas, no creo que sirva sacar cerezas de un plano espacial distinto. Maldita sea este viejo cerebro. Ese parece un recuerdo importante. Y aún así se había esfumado de mi cabeza. Si solo pudiera volver atrás en el tiempo... ¿Este árbol es un cerezo? Falta la manecilla de las horas de este reloj. ¿Lo voy a tener que conseguir de otro sitio? Pues parece que sí. Aún no puedo. Pues señor, ya le ayudaré. Vamos a hacer lo del gallo primero, ya que estamos. ¿Me quedan más zonas por mirar? A ver. Aquí a la derecha del todo había un reloj, ¿no? Ahora que ya he activado esto, me dirá algo... No, no quería usar la bolsa. Alguien ha tirado aquí su reloj, pero le falta la manecilla de los minutos. Es antiguo, pero puede que aún funcione si yo... ¡Ostras! ¡Se ha caído algo! Ahora no tiene ninguna manecilla. Más y más basura apilada, supongo. Vale, vale, me iba a ir muy rápido. Menos mal que me he acordado que había visto ese reloj. Vamos adentro. Hola, señor. A ver. Manecilla corta del reloj. Vamos a verle de joven. Ah, sí, mira, está chiquito. Si solo pudieses volver atrás en el tiempo, ¿eh? ¿Aún no se ha encontrado cerezas? Marchando deliciosas cerezas. ¡Pilla! ¡Oh, no estoy listo! ¡Tú, el de ahí! ¿Yo? Sí, tú, ayúdame a recoger las cerezas, ¿vale? Entonces podremos repartirnoslas entre nosotros. ¡Ah, sí, claro! ¡Oh, Dios mío, minifuego! ¡Sacudiré el árbol desde arriba! ¡Coge las mejores cerezas! ¡Siete racimos de cerezas buenas, ¿vale? En sus marcas, preparados, listos... ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¿Esas eran buenas? ¡Wow! A ver, creo que tengo que coger las buenas, pero no sé. Es que he dejado pasar algunas porque como no se veían tan bonitas como otras, ya he dicho, las mejores, ¿sabes? ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Hermano, hemos cogido muchas cerezas! ¿Hermano? ¡Buen trabajo! Sabía que podía contar contigo. Aquí tienes tu parte. Vamos a contarle a mamá lo de las cerezas. Muy bien, te hago una carrera hasta casa. El último es una cereza podrida. ¿Sabes que el hermano se murió hoy? ¡Hermano! ¡Oh, hermano! ¡Cuánto te echo de menos! Pero estoy contento de volver a acordarme de ti. ¡Atesoraré este recuerdo! ¡Pobre señora, mala pena! Vale, sí. No sé si es bueno comer cerezas de un plano mental, pero... Una cereza normal, dulce y ácida con un toque de nostalgia. Vale, pues falta devolver al gallo y ya lo tenemos todo, ¿no? A ver... Tenemos que venir aquí y luego arriba. Vale, y ahora ella... Era ya a la derecha. ¿Este cartel lo había mirado antes? Anuncios y propaganda tapan el cartel de esta empresa. ¿No hay nadie que lo limpie? Vale. ¿Qué me da la sensación de que no lo había mirado? Bueno, a lo mejor sí lo hice al final del anterior vídeo, pero... Aquí está el de los huevos. Más bonito que Crepúsculo. Tranquilo, señor. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi gallina! Sí, lo siento, señor. Bueno, supongo que son todo tuyos. De verdad que siento lo de su gallina, señor. Me pregunto hacia dónde se dirigirán. A ver, también. Es que los tenías ahí sueltos, ¿sabes? He conseguido un huevo. ¿Solo uno? ¿Este? Ah, que este podía acariciar. ¿Y el que estaba atrás me dejará ahora acariciar? ¡Mi gallina! ¡Pobrecito! Antes de perseguir a estos, que si he mencionado a este, a lo mejor es que puedo hacer algo. ¿Este ahora se puede acariciar? No. Vale. ¿Y aquí sigue la gente de antes? Sí, sigue hasta discutiendo. Oh, los niños han desaparecido. Supongo que porque ya conseguí lo de... Lo de la letra. Ah, ha vuelto. ¡Mi gallina! Espera, no. Este ya estaba aquí. Pensaba que se había ido corriendo. Esto no creo que me deje hacer nada. Este gato creo que ya lo había acariciado. Pues, a lo mejor no estaba la gallina, simplemente. Ah, mira. Estos están aquí ahora. ¡Hala! ¡Mira esta gamebot! ¡Cómo mola! ¡Me la puedo llevar! ¡Yo también quiero! Les he cambiado totalmente las voces. Es que ya no me acuerdo de cuál es Leslie. Vale, tengo las cosas. Puedo simplemente traérselo. Bueno, habrá que ayudar a que vuelva... Ah, no. Dijo que la cocinaría él, es verdad. Un cacao de muy buena calidad. ¡Buen trabajo! Vale. Cereza. Oh, estas no son cerezas normales de las que puedes conseguir en la tienda. Pero puedo usarlas igualmente, por supuesto. Y huevo. Con un solo huevo no vas a hacer una tarta muy grande, pero bueno. Huevos de calidad recién cogidos en la granja. Muy bien. Has traído todos los ingredientes. ¡Fantástico! Espera un poco y empezaré a prepararla. O sea, no necesitaba... No, no está bien. ¿Abuelo? Me disculpo profundamente, Atma. Parece que mis habilidades están un poco oxidadas. No puedo hacer la tarta. Aún necesitamos a nuestra cocinera. Hablé muy pronto. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Debe estar en alguna parte del pueblo. Como no es pequeño. El otro día me preguntó cómo buscar recetas en internet. Dinsum, Sate, Rendang. Seguramente ya estaría pensando en dejarlo. Lo siento, abuelo. Lo que quiero decir es que seguramente siga buscando esas recetas en el Ciber Café. Eso tiene sentido. En el Ciber Café, ¿verdad? La encontraré, abuelo. No tiene de qué preocuparse. Gracias. Vale, el Ciber Café era. ¿Dónde estaba la chica esta del instituto? Por aquí. Y tengo que cruzar esta parte. Hola, gatito. Pobre señor. Me da pena haberlo dejado sin la gallina. Es como, bueno, ya no tiene nada para comer. Por cierto, vamos a ir guardando. Espera. Ah, vale. Esta es la hora real, ¿vale? Estaba pensando, no puede ser que llevemos 10 horas. Es imposible. Vale, vale. 3.50 me cuadra más. Oye, la gatita. Miau, sombrero gracioso. Miau. Este gatito ha dicho que una humana gruñona con un sombrero gracioso pasó los últimos días en el Ciber Café. ¿Sombrero gracioso? Miau. Sea el típico gorro de chef. Ya sabes, esos sombreros grandes hinchados. Miau, miau. Blanco de arriba abajo. Miau. 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 ¿Tienes preocupándose de cocinar? La cocinera perdida. Oh, se refiere al traje de cocinero. Muy bien, esperaré afuera. El asqueroso humano que dirige el Ciber Café siempre me tira las colillas. Qué hijo de puta. Entra tú. Uh, aquí hay algo. Cerveza Starfish. Esta no es una bebida para niños. A ver. Va aumentando nuestra colección. Antes de hablar con la señora, que creo que es obvio quién es. Pink Sand. La cerveza con 0% de alcohol. ¿Qué sentido tiene? Oh, mierda. He olvidado la contraseña de mi cuenta de A-Space. Igual debería guardar... Vale, no sé si eso es gente hablando dentro o qué, pero... Igual debería guardarme mi próxima paga para comprar un objeto del juego. Teo, se ha desconectado. Espera un momento, tenemos una llamada. Oh, venga ya. Y esta es la chica de antes. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, Lulu. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado el síndrome del falso recuerdo? Es cuando las realidades alternativas se fusionan en una sola y crean una ilusión de falsos recuerdos. La única prueba de que no es un recuerdo falso es el hecho de que lo experimentan varias personas. ¿No es eso un poco rebuscado? El cerebro humano funciona de manera muy similar y puede crear recuerdos falsos similares si se le da suficientes desencadenantes. Maya. No esperaba que respondieras en serio. Son dos mil rupias por hora si quieres usar nuestros ordenadores. Hola. Eres la pastelera de la cafetería Ria, ¿verdad? Lo era. El anciano, el dueño, está preocupado por ti. Dijo que lo sentía y que quería que volvieses. Si vuelvo me obligará otra vez a hornear. Pero creo que estaría mejor cocinando, ¿sabes? Puede que comida china, eso es interesante. Ahora si me disculpas estoy buscando recetas en este momento. Podría ser capaz de averiguar qué tipo de cocinera quiero llegar a ser. Vale, nos vamos allá. ¡Escuchad, cocineras! Esta es vuestra última oportunidad para servirme a vuestra creación más deliciosa que hayáis creado nunca. Y estar en la cima del mundo culinario. ¡Sí, jefa! Solo quedan cuarenta y cinco minutos. ¡Sí, jefa! El masterchef. ¡No, no, no, no! La otra cocinera se ha llevado mis utensilios de cocina. A este paso nunca ganaré. La pastelera está en apuros. Tengo que ayudarla. Solo quedan cuarenta y cinco minutos. ¡Sí, jefa! Vale, sí, esto es lo mismo. ¿Podrías devolver los utensilios de cocina de la pastelera? No, no puedo dejar que gane la pastelera. El satay es muy superior. Siempre y cuando no sea demasiado grasiento. Claro está, al jurado no le gusta eso. Tengo que joder a las demás. Grasiento, ¿eh? ¿Podrías devolverle los utensilios de cocina de la pastelera? No, no puedo dejar que gane la pastelera. El rendanje es muy superior. Siempre y cuando no sea demasiado picante. Claro está, al jurado no le gusta eso. Picante. ¿Podrías devolverle los utensilios de cocina de la pastelera? No, no puedo dejar que gane la pastelera. El Tim Summon es muy superior. Siempre y cuando no sea demasiado amargo. Claro está, al jurado no le gusta eso. ¿Demasiado amargo? ¿Qué ingredientes hace que sea amargo? Les he preguntado a todas si esos ingredientes no los encuentro por aquí. Tengo que buscar afuera. Vale, seguramente voy a tener que pillar lo del aceite ahora. Vale, no tengo nada encima, así que sí. Adiós. Este juego es muy de ser recadero, ¿eh? ¿Y bien cómo van las cosas? ¿Has encontrado a la cocinera? He hablado con ella y aún lo está considerando. ¿Podemos enseñarle de alguna manera que las otras comidas no son lo suficientemente buenas? En verdad, somos unos manipuladores de mierda y cambiando a la gente. Tengo una idea, pero... ¿Qué? ¿No es bastante cruel sabotear sus sueños de esa manera? ¿Es que es eso? A ver, necesitas hacer la tarta para Raya, ¿verdad? De todas formas, seguro que es lo que quiere. Solo tenemos que ayudarla a tomar una decisión. Bueno, conozco una manera. Solo necesito algo grasiento, algo amargo y algo picante. Pues pongámonos a ello. Mis secuates pueden hacer los preparativos para ti, igual que antes. ¿Aún no te decides? Atma, ponte las pilas. Es por Raya. No tenemos opción y retrasarlo solo empeorará las cosas. No hay más pastelerías en el pueblo. Sí. O aprende a hacerla tú. Entonces empecemos a recopilar la información. ¡Miau ha encontrado a Miau! ¡Fantástico! ¿Dónde está? ¡Farota a Miaurga! Alrededor de la Miauzquita. Bien, bien. Hay un melocotón amargo creciendo al lado de la mezquita. ¡Picante Miau! El vendedor de guindillas Miau. ¡Buen descubrimiento! Un vendedor de comida callejera por aquí cerca vende una salsa de guindillas muy picante. El supermercado aceite gratis. ¡Gratis con contraseña Miau! Eso es, por supuesto. En el supermercado regalan aceite de cocina gratis si adivinas la contraseña. Ahora me entero de que había una contraseña. ¡Oceite para cocinar loca! ¡El mejor y más puro aceite de cocina hasta puedes beberlo! ¿Eh? Intenta decirle esa frase al dueño de la tienda. Gracias a todos. Ahora volved a vuestros puestos. ¡Miau! No perdamos el tiempo, Atma. Bien, gracias, almirante. Pues nada, otra vez recadero, una vez más. Siempre recadero, nunca en recadero. ¡Cometa ardiente, Simón! ¡Con una salsa de guindilla picante especial! ¡Muy ardiente, muy picante! Así que, tu cometa ardiente, Simón. ¿De verdad que es tan picante? Yo te digo, la salsa de guindilla picante especial de mi cometa ardiente es la mejor que puedes encontrar en la ciudad de Loca. ¿Puedo pedirte una muestra de tu salsa especial? Pensaba que no te gustaba la comida picante. ¿Todos me conocéis aquí o qué? Yo... No me digas, ¿estás intentando impresionar a Raya porque a ella le gusta la comida picante? ¿Le gusta? No lo sabía. ¡Maldita sea, rompecorazones! Toma esto y vete de aquí, pero ten cuidado. ¡Pica de verdad! Uf, vale. Vale, ha sido rápido. ¡Pobre gato! ¡Qué pobrecito se ha vuelto a probarlo! ¡Vaya, mírate, chico duro! ¡Estás en mi camino! ¡Otrapa estas manos, capullo engreído! Vale, vamos a pelear. Ah, la casita. ¡Eso ha dolido de verdad! ¡Patético! Se ponen a pelear y luego dicen que duele de verdad, ¿sabes? O sea, muy listos no son. ¡Super miurcado! ¡Aceite es gratis! ¡Puedes conseguir! Si esto es lo mismo, aceite para calcinarlo, que al mejor y más puro aceite hasta puedes beberlo. Sigue sonando raro. ¡Dózlo y ya está, Atma! A ver... ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, no, espera! ¿Qué ocurre a Eric? Aquí, di la contraseña. Bueno, no creo que debo avergonzarme por intentarlo. Aceite para cocinar, loca. El mejor y más puro aceite de cocina. ¡Hasta puedes beberlo! ¿Cómo es? La contraseña. ¡Din, din, din! La contraseña es correcta. Dios, su cara me da miedo. ¡Felicidades! Reúnes los requisitos para recibir aceite de cocina loca gratis al por mayor. Tengo que decirlo exactamente así, ya sabes. El distribuidor es muy quisquilloso al respecto. ¿En serio? ¿Gratis? Eso es muy generoso por tu parte. Según los términos y condiciones aplicados. Recipiente no incluido. Ahí está. Tengo que ir a para el recipiente. Eh, no tengo un recipiente para aceite ni dinero para comprar uno. Vaya, Atma. A veces la vida es dura, eh. Bueno. Pero no te preocupes, no te preocupes. Podrías encontrar un recipiente usado cerca del vertedero. ¿El que está en las afueras del pueblo? Sí, sí, ese mismo. La gente no para de tirar cosas útiles solo porque están un poco sucias. Solo tienes que lavarlo un poco con agua y podrás volver a usarlo. Yo siempre lo hago. Vale. ¡Cuídate! Ahí enviando al niño a la basura. Pues vamos para allá. Hola, señor pato. Un recipiente sucio. Sería útil si no fuera tan asqueroso. Vale, ¿dónde había agua para limpiar esto? ¿Aquí había al final del todo como un riachulo o algo así? ¿O me lo he inventado? Hola, señor. ¡Ah, mira! Están aquí. Ahora no me pica. No, no, vale, no. O sea, está mojado pero ahí no puedo lavar nada. No me había fijado que el gato también tenía animación de correr. No solo de caminar. Buah, no sé dónde está lo del agua. Iré mirando y de mientras recogeré las otras cosas, supongo. Porque lo de... Lo del melocotón. ¿Era agrio o algo así? Era por la zona donde estaba el tipo de la gallina. ¿Será esto de aquí? Aunque la señora me dirá algo por cogerlo, ¿no? Esta planta... Ah, ¿quieres un poco de melón amargo? El melón amargo es bueno para ti. Es alto en vitamina A y C y ayuda a reducir el azúcar en la sangre y el colesterol. Algunos incluso dicen que puede tener propiedades para combatir el cáncer. No era melocotón, no lo leí mal. ¡Qué bien! Por desgracia hay gente a lo que no le gusta por su sabor amargo. Puedes llevarte uno. Bueno, esta temporada he tenido una cosecha abundante. Gracias, señora. He conseguido un melón amargo. Quiero mirar un momento lo que le dices. No sabía que había melones con esa forma. O te encanta o la odias, esta amarga verdura. No hay término medio. Vale, esta ha sido fácil de conseguir. O sea, en verdad solo me falta el del recipiente. Ah, vale, me había parecido que había un gato de más. ¿Dónde está lo de limpiar con agua? Por aquí no recuerdo haber visto ningún sitio con agua. Esto está al lado del instituto ya, ¿verdad? Sí. A ver, la parte esta de la alcantarilla. ¿Podré limpiar algo? Este gato ya estaba, ¿verdad? Sí, a ver. A ver, aquí hay agua. Pero no parece que me deje hacer nada, la verdad. Ostras, no tengo ni puta idea de dónde limpiar el bote este. Ah, no tengo ni puta idea de dónde. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puedo recordar la canción? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Yo no he olvidado la canción. Esta era su... No, nuestra canción. La terminó antes de que él... No, no quiero olvidarle. No quiero olvidarle, pero... Siento como si mi cabeza estuviese atrapada en el pasado y no sé qué puerta debería abrir para liberarla. Siento que hayas tenido que ver esto. Ahora mismo no puedo tocar bien. Puede que nunca sea capaz de hacerlo. Tiene problemas con su música. Parece que es algo muy importante para ella. Tengo que ayudarla. También siento curiosidad por saber qué música era esa. De todas formas, busco una melodía que toque el alma. ¿Podría ser esta? Ah, es lo de los objetivos, esto de llorar. Eh, sí, este tío fumado. No, no creo que... El cine se ha ido un poco a la mierda, ¿no? ¿Es este el mismo cine al que vinimos Raya y yo? Se ve deteriorado, como si no se hubiera usado en años. Primero el incidente del gato y ahora esto. ¿Es esto lo que Raya mencionó antes? ¿Algo sobre poderes superiores? Vale, voy a hacer una cosa para que no me vuelva a salir la escena con la chica o algo así. Voy a volver a salir y entrar. A ver si así se me guarda. Y si eso, para la próxima empezaremos haciendo lo de... Lo de la inmersión. Y ya de paso, si alguno se acuerda de dónde está lo del agua, que me lo diga por fin. Porque siento que he mirado todo el mapa y no he encontrado un sitio donde limpiar la mierda del bote ese. No sé si dentro del instituto... Nunca he entrado en el baño del instituto ni nada así, así que no lo sé. Pero bueno, de momento dejamos esto por aquí. Pues nada chicos, aquí se queda esta partecita de A Space for the Unbound. Lo continuaríamos para la próxima ronda. Y mañana, si nada me impide grabar, seguiríamos avanzando con Inside. Así que chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... Adiós. Adiós. ¿Mi chocolate? ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mi chocolate! ¡Es mío! Moriría, moriría por este chocolate. Bueno, pues hay que matar al cripto. Este niño está zumbado. Bueno, pues hay que matar al cripto.